Shalom, Shalom y bienvenidos todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos, muchísimas gracias. Esperemos les sean de servicio estas presentaciones. Aquí con ustedes habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Tríodidad de Huda, de su Majestad Imperial Jalislasi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Son aproximadamente las 11 con 18 minutos pm. 11 de 19 de la noche. Hoy es jueves noviembre 9, 2017. Y ahora vamos a continuar con esto que va a ser la tercera parte, en la cual estamos repasando el contenido que se encuentra en la sección de Historia, dentro de la página de EthiopianWorldFederation.com. Entonces, la página de la Federación Mundial Itiope, incorporada. Ahora, lo que hemos estado haciendo es que nos hemos dirigido a la página esta. Entonces, oprimimos en el atajo que nos dirige hacia la historia, y vemos aquí que, pues, lo que hemos estado resumiendo o repasando. Les recordamos que, pues, la traducción es un tipo, es un poco, pues, sencilla, improvisada, a un cierto extenso. Lo hemos leído en inglés, pero no hemos hecho como, pues, no lo hemos escrito en español o algo así. No lo hemos preparado a un nivel, pues, a un nivel más avanzado, pues, profesional, se podría decir. Solamente hacemos, pues, lo poco que podamos con el poco tiempo que tenemos para utilizar. Y como todos, la responsabilidad primeramente es al hogar, y luego, pues, el tiempo que sobra, pues, lo dedicamos a los estudios y a esto que podemos nosotros proporcionar a la comunidad Rastafari, y no limitada, sino a todos quienes desean compartir con, o, pues, no compartir, pero que desean, pues, aprender lo que nosotros tengamos que ofrecer en relación a las Sagradas Escrituras. Ahora, habiendo dicho todo eso, nos habíamos quedado aquí donde dice, lo vamos a repetir este último parágrafo. Entonces dice, la misión, bajo la autoridad de Rastafari, extendió la primera invitación a los africanos en América para la repatriación a Abyssinia. África, americanos, estaban sorprendidos, podemos decir, vamos a ver si, qué otra palabra podría, estaría, asombrados, estaban asombrados, los afroamericanos estaban asombrados en cómo, qué tan bien, o qué tan bien respetados era, o qué tan bien respetada era la delegación Abyssinia durante, o qué tan bien los trataban y respetaban a los de la delegación Abyssinia en la era de Jim Crow. Como podemos ver aquí, el nombre es, a ver, J-I-Latín-M, Jim, y luego Crow, que viene siendo C-R-O-W. Entonces vamos a decir un poco acerca de esto para poder entender nosotros, quienes no, pues, crecimos en los Estados Unidos de Norteamérica, quizás no estemos familiarizados con lo que significa eso, aunque vamos a ver muy pronto que sí tenemos familiarización en que este tipo de personaje no existe solamente en los Estados Unidos, sino sé que en México hay un tipo, un mono o un chango negro que es como tipo la burla del afromexicano. Creo que en Puerto Rico tienen un personaje también, el cual se utiliza como para menospreciar o hacer menos, pues, a la raza negra. Entonces vemos aquí, al parecer, pues, Jim Crow era un personaje que había escrito un tipo blanco para, pues, entretener al pueblo blanco. Y entonces cuando se dice la era de las leyes de Jim Crow, a lo que se refiere es un tipo, un periodo en los años 1850, 60, o sea, en el siglo XIX, o no sé cómo se diría, en los últimos 175 años, o sea, 200 años, lo que sucedió después de la guerra civil era que se proclamó una emancipación y, de hecho, hemos leído en la historia esta de la Federación Mundial Etiope Incorporada, hemos leído cómo se hizo referencia, pues, cómo se dice el contenido de la historia a Abraham Lincoln y cómo, pues, se mencionó esa emancipación. Y disculpen si no se pronuncia así y si no es la palabra correcta. De hecho, vamos a resolver eso en este instante. Vamos a ver qué tiene que decir aquí el traductor de Google. Emancipación. Sí, pues, emancipación. Entonces, pero tengo que mencionar algo que en el, hace poco vi un, digo, hace unos, no sé, una hora, vi un video de, acerca de las leyes Jim Crow para refrescar la memoria, hace mucho que no, pues, repasaba ese tema. Entonces, el video hizo ver a Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, quien estuvo, quien estuvo en oficina durante la guerra civil y a quien se le acredita la liberación de los esclavos. El video lo hizo parecer como si, como si Abraham Lincoln convirtió la guerra civil, como si la hubiera convertido a dedicarse a la liberación de los negros esclavos. Pero, aunque hay un poco de verdad de eso, tengo que mencionar que, él mismo había dicho que, si fuera por él, si pudiera, él, pues, pues, como dijo, si él pudiera ganar la guerra sin liberar un, tan solo un esclavo lo haría. Pero, la cosa es de que, se dio cuenta de que no había oportunidad de ganar, más solamente si, si la, si la guerra, si la convertía en, en la guerra por, por la liberación de los esclavos. O sea, pero, o sea, yo sé que dije lo mismo que yo, pues, acredité el video con decir, pero, el contexto y por qué lo hizo, pues, o sea, no era porque él deseaba liberar a los esclavos. De hecho, él sabía que era la destrucción del país, liberar los esclavos. Si él, disculpenme, lo dije mal, si él pudiera preservar la unión de los estados del norte y del sur, sin liberar un, un solo esclavo, lo haría. Pero, el hecho de que ya se había dividido la unión, y se refiere a la unión de, de los estados que, que formaban parte de los estados unidos, en los cuales, pues, cada estado tenía su gobierno independiente, pero aliados en, en, pues, en unión. Los estados del sur decidieron apartarse, y, y, pues, esto ya era destrucción a lo que era el país. Entonces, lo que hizo Abraham Lincoln era, pues, extender la, la, la caída o la destrucción de la nación a un, a alargar o a comprar un poco de más tiempo, convirtiendo esta guerra civil a, a ser peleada por causa de la liberación de los esclavos para así tener a la gente de Israel a su favor, y no solamente para que ellos pelearan la guerra, pero que utilizaran la pasión y el deseo de la libertad para, para, en contra de los estados del sur, lo cual iba a beneficiar a, a los estados del norte muchísimo, y aparte tener el favor de Dios en que esto ya se convirtió en una guerra, en, integra, o una guerra del bien contra el mal, asegurando la victoria a las fuerzas del bien. Pero no crean que esto fue porque tenían intenciones buenas, o sea, solamente era porque no les quedó ningún otro recurso más que, pues, hacerlo, lo impensable. Y, pues, tenía que mencionar esto. Ahora, regresando a las leyes de Jim Crow, lo que sucede es de que esto se refiere a una, a una temporada, a una, un siglo, más de un siglo de, de, en donde, o sea, se proclamó la emancipación, pero, pero nunca cumplieron con, con entregarle terrenos a las gentes negras reciénmente liberadas, nunca cumplieron con hacer restituciones, reparaciones, nunca cumplieron con las promesas, y para, para hacerla peor, eh, todos, o sea, se hizo un esfuerzo para convertir todos los nuevos derechos que habían obtenido los negros en los Estados Unidos a causa de la liberación y de, de, de estatus, pues, de hombres libres, eh, la gente blanca tomó todos los medios necesarios y hizo los esfuerzos, eh, en su poder para asegurarse que no disfrutaran de las libertades y los derechos que habían reciénmente obtenido, instituyendo lo que era la discriminación racial, eh, en el sistema legal, a través de, de series, de leyes, regulaciones y restricciones, todo para, para hacer menos a, al, a la persona negra que reciénmente había sido liberado y para mantenerlo, en pobreza, en, en ignorancia, en dificultad, en terror, eh, de aquí, pues, se, se, se elevó el pensamiento de la supremacía blanca, se transformó a otro, este, eh, a otra etapa para continuar con el terror que, que se ha estado perpetuando, eh, pues, en este nuevo, dizque nuevo mundo, eh, desde hace tanto tiempo y entonces, por eso es que tan, es tan importante como dice aquí que, pues, los afroamericanos estaban, o sea, asombrados que, que a esta delegación avicinia, los americanos blancos les trataban bien con tanto respeto en una época en donde, eh, por ley, el hombre negro era clasificado como segundo, segunda, digo, como ciudadano de segunda clase que debía mantener y permanecer, eh, debajo del hombre superior que era el hombre blanco según, pues, eh, la falsedad esa que, a la cuales muchos han, eh, esa infección a quienes muchos han infectado o enfermado. Entonces, continuando, dice aquí que, vamos a ver, dice, en 1920, el rabino Arnold Josiah Ford, el líder judío de, de los afroamericanos en Harlem y, y director musical de, de, de la United Negro Improve, de la asociación de mejoramiento, de mejoramiento de negros unidos y, o, como se dice, compuso la canción Etiopia despierto, o despierta, no despierta, pero, eh, Etiopia despertada, algo por ese sentido la cual se convirtió en el, en el himno de la Federación Mundial Etiope. Continúa diciendo The Announce, la anunciada coronación de Haile Selassie, primero, en 1930, como el primer líder blanco, disculpen, las cosas, ¿no? como el primer líder negro, reinante, sobre una nación africana en los tiempos modernos y alborotó o alzó las esperanzas de la gente negra alrededor de todo el mundo y, y causó que, o sea, impulsó o dirigió al rabino Arnold Josiah Ford en creer que el tiempo de su colonia abicinia era providencial, o sea, que, o sea, el rabino Arnold Josiah Ford pues creía que, por lo sucedido, la coronación y todo esto, que este era el tiempo para llevar a cabo su idea de la, de la colonia la cual iba a establecer en Abicinia y, pues, estableció hasta un cierto extenso en, en triunfo pero debido a la invasión italiana, pues eh, esos planes, ese movimiento tuvo que ser pues se, se detuvo entonces, porque si obtuvo este tipo el rabino Arnold Josiah Ford si obtuvo tierras, eh, participó, participó en la coronación de, de su majestad imperial Jalicelacio I eh, obtuvo terrenos y empezó, pues, los, empezó a hacer, pues, ah, ¿cómo se dice? pues, tipo una colonia para los que iban de hacer, eh, repatriación pero se encontró con dificultades tales como era difícil salir de la comodidad de Egipto es decir, Estados Unidos e ir a trabajar la tierra y muchos se desanimaron por esa causa y en especial cuando Italia se veía que iba a invadir Etiopía pues eh, desafortunadamente desanimó a a la mayoría y abandonaron pues el, el país ahora dice aquí dice el gobierno abicinio había estado motivando o animando a la gente negra de con a ver con habilidad y educación que se emigraran a Abicinia por ya casi una década es decir, como 10 años Arnold Josiah Ford took up él pues levantó o tomó su invitación y aterrizó o llegó en Abicinia con un contingente pequeño musical en tiempo para para actuar o participar durante la coronación las festividades de la coronación dice Mignone Ines llegó con un con una segunda delegación en 1931 to work as Ford's Private para trabajar como la privada secretaria privada de Arnold Josiah Ford ella pronto se convirtió en la esposa de Ford y con él tuvieron dos hijos en Abicinia Ford's Private la esposa de Ford Arnold Josiah Ford Mignone T. Ford ella había de después al pasar el tiempo fundar la preparatoria princesa Zenebe Work la cual era la primera la primera secundaria escuela de secundaria para mujeres en Abicinia en noviembre 1930 Rasteferry Macconen fue coronado emperador de Abicinia el evento sonó en radios y los harlamitas es decir la gente de Harlem Nueva York escuchó y se maravilló en las ceremonias de un rey negro la cara el rostro la cara del emperador o sea que dice aquí dice glosado o sea glosaba iluminaba yo voy a decir iluminaba las portadas creo que va a decir marbled la portada de la revista Time Time Magazine la cual declaraba sobre los negro news organs noticias órganos de los negros algo por ese sentido dice en América saludando al rey como uno de él mismo como uno de ellos es decir que declaraba la gente negra de los estados unidos que pues Jali Selassie primero era un negro también así como ellos y la razón que esto es está escrito aquí me imagino estoy seguro es porque cuando la gente negra en los estados unidos y en las américas se empezó a identificar con Jali Selassie primero la gente blanca como siempre empezaba a burlarse diciendo que pues no que no es negro que en verdad es blanco ahora continuando dice el afroamericano piloto Hubert Julian dice doblado o sea le dieron otro nombre la águila negra de Harlem había visitado la vicinia y atendió la coronación describiendo el el monumentoso la la como dice aquí la transcendental ocasión a la revista Time Time Magazine Hubert Rhapsodized Hubert Rhapsodized um extas extasiar extasiasor algo así a ver dice extasiarse Hubert extasiarse bueno no sé dice cuando yo llegué a Etiopia el rey estaba muy feliz alegre de verme yo me o sea me tomé vuelo con un piloto francés y nosotros escalamos a cinco mil pies mientras cincuenta mil personas aplaudían o o animaban y entonces yo brinqué fuera me lancé algo así hacia afuera y entonces pues tirado a ver me tiré no sé cómo decirlo pero dice básicamente jaló pues ese mecate en el en el cómo se dice cuando uno se avienta de un avión y tiene un paracaídas creo que es entonces pues jaló el mecate que abre el paracaídas y entonces flotó hacia abajo a una distancia de cuarenta pies del rey quien incidentemente o accidente sí incidentemente es el más grandísimo o el mejor de todos los reinadores modernos él me a ver me apresuró o se apresuró hacia mí pues algo así y y y y prendió sobre mi mi pecho la medalla más alta entregada en ese país y la puso en su pecho pues entonces prendió la más alta medalla entregada en ese país sobre mi pecho dice y me convirtió o me hizo en un coronel y el líder de su de sus fuerzas aéreas y aquí estoy dice bueno vamos a ver dice el emperador Jaliselacio I empezó a empezó una agresiva un programa agresivo de modernización y centralización de la estructura del estado él ordenó la composición de la primera constitución escrita para el imperio en la cual la cual estaba era hecha completa y promulgada en 1931 la primera constitución imperial la cual prestó mucho de de la constitución mechi de Japón proporcionaba para o si proporcionaba para que hubiera un parlamento por la primera vez en en la historia de Abyssinia era en esta constitución era en esta primera constitución donde el emperador oficialmente renombró el nombre de su país de Abyssinia a Etiopía después de haber reconocido la significancia política del nombre Etiopía y en especial sus conexiones con la Biblia cristiana el nombre de Etiopía representa las palabras griegas para sus habitantes nativos esto era etiops lo cual significa cara apariencia quemada de aitio lo cual significa yo quemé o yo quemo y obsis aspecto apariencia entonces es decir que etiops viene de las palabras griegas etio que significa yo quemo y obsis que significa apariencia es decir apariencias quemadas o caras negras entonces dice entonces ya era posible para que todas las gentes negras viviendo al extranjero se asociaran a ellos mismos siendo etiopes al extranjero vamos a pausar aquí y regresemos luego con una cuarta parte y empecemos a leer aquí donde nos quedamos acerca de melaco beyan y y